¡Ay, güey! ¡Es una en cabina! ¡Ay, güey! ¡Es una en cabina! ¡Ay, güey! ¡Es una en cabina! Desde Nicolás Romero Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos ¡Ay, güey! ¡Es una en cabina! ¡Ay, güey! ¡Es una en cabina! Al web es Noel Cabina, desde Nicolás Rosero.